Debido a las heladas y frentes fríos que se introducen a gran parte del país, Colima no podía ser la excepción y los colosos que protegen al Estado se llenaron de nieve regalando un hermoso paisaje. Sin embargo, el que las personas busquen subir a los mismos representan un peligro y tomar sus precauciones, como lo indica el director operativo de Protección Civil del Estado de Colima, Ricardo Urzúa, quien dijo se ha implementado un operativo conjunto con las autoridades de Jalisco para que las personas que gustan de subir al nevado de Colima. Las personas que deseen subir, también tienen que hacerlo con ropa abrigadora, recordar que allá es un clima húmedo, por ende tener esto considerado para llevar mudas en un momento dado, que la ropa sea de colores visibles y obviamente que estando allá arriba se mantengan unidos, que no intenten explorar, puesto que es muy fácil poder extraviarse y recordar a la población que hay unas zonas de restricción a las cuales no pueden ingresar porque está cerca el volcán de fuego y tiene su propia actividad. En ese sentido, hay lugares restringidos y pedirle a la población su colaboración. Ricardo Urzúa comentó que al momento la capa de hielo que cubre el volcán del nevado tiene 5 centímetros de grosor y abunde el agua nieve en el camino de ascenso, por lo que se dificulta el mismo y el operativo que se ha implementado desde este jueves 10 de marzo se mantendrá hasta nuevo aviso. Agregó que en el estado de Colima no se tienen afectaciones en la ciudad ni por las lluvias pasadas, solo algunos deslaves y encharcamientos. Agregó que en el volcán de fuego se mantiene monitoreado por posibles lajares por las lluvias y las heladas. En ese sentido, los lajares son latentes. Recordemos que hay gran material que está sedimentado sobre el edificio volcánico. Entonces, el agua es el principal lubricante, es el principal detonador de los lajares, por ende, reterará a la población que ante una lluvia que se genere evite permanecerlos y aleje de las barrancas cercanas al volcán. Finalmente, dijo que la barranca de Montegrande, que contiene gran cantidad de material piroclástico, tiene restricción de acercamiento de 12 kilómetros y que está siendo monitoreada constantemente. Para 11 Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.